Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a amar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a amar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero mejor para que crezcas tú Yo quiero mejor para que crezcas tú O no, o no, o no, o no, o no No, no, o no, o no, o no, o no, o no Yo quiero mejor para que crezcas tú Yo quiero mejor para que crezcas tú Y yo quiero mejor para que crezcas tú Gracias.